Jesús Granda Baby tú me encantas, cantas Yo no sé cómo explicarlo pero tú me encantas, cantas, cantas De eso saben a Fanta, Fanta Ahora estamos muy lejos pero me haces falta Yo no puedo no, 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 no Mami dame tu amor Dame tu amor Mami dame tu amor A simple vista nena pareces diferente, distrasada con tu pelo Pero después de un par, un char, entramos en calor y nos besamos Me tienes como un tonto, mami así de pronto, lo hacemos con el bombón, mami tú eres un bombón Me tienes como un tonto, mami así de pronto, lo hacemos en el bombón, mami tú eres un bombón Baby tú me encantas, cantas Yo no sé cómo explicarlo pero tú me encantas, cantas, cantas De eso saben a Fanta, Fanta Ahora estamos muy lejos pero me haces falta Yo no puedo no, 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 no Mami dame tu amor Dame tu amor Mami, dame tu amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo